Siento que no te hace falta nada Y hasta se te ve bonita Una mueca en tu cara Tu sonrisa es el adorno más hermoso que mirar Tengo una y mil de razones para estar enamorado Siento que tal vez ni te merezco Y hasta a veces me sorprendo De ser dueño de tus besos Ya se ha vuelto una costumbre El hablar de tu belleza Y la culpa es de tus padres Por hacerte tan perfecta Perfecta Ya mil veces viajé por tu cuerpo Y no encuentro un error Eres todo lo que un día pedí Y hoy se me concedió Eres la culpable De todo este amor Perfecta Tal parece que te diseñaron nomás para mí Y lo supe desde aquel instante en que te conocí Sabes bien que lo daría todo por ti Es perfecto mi mundo cuando tú me dices que eres solo para mí Tal vez no te merezca Pero aquí te tengo chula Jonathan Sánchez Jonathan Sánchez Sé que te diseñaron nomás para mí Y lo supe desde aquel instante en que te conocí Sabes bien que lo daría todo por ti Es perfecto mi mundo cuando tú me dices que eres solo para mí Y si es solo para mí Gracias por ver el video.